Más tú estabas ahí, Señor, obrando en nuestras vidas Oh, bendito Dios de la gloria, soberano eres tu papá Oh, Dios de la gloria, bendito Dios Bendito Dios de la gloria, bendito Dios de la gloria, bendito Dios Bendito Dios de la gloria, bendito Dios de la gloria, bendito Dios Bendito Dios de la gloria, bendito Dios de la gloria, bendito Dios Bendito Dios de la gloria, bendito Dios de la gloria, bendito Dios Bendito Dios de la gloria, bendito Dios de la gloria, bendito Dios Dejé contra mí, perdóname, Señor. Dejé contra mí, perdóname, Señor. Hoy vivo a tus pies para pedirte perdón. Hoy vivo a tus pies para pedirte perdón. Dejé contra mí, perdóname, Señor. 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 Vamos en esta hora, dile, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Lávanos, Señor, límpianos de todos nuestros pecados. Vamos, es un tiempo de oración, iglesia, donde estamos delante de tu presencia. Oh, santo eres tú, Señor. Solo contra ti, solo contra ti hemos pecado, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Señor, Padre amado, mira nuestro corazón, Padre arrepentido. Mira, Señor, nuestro corazón, Padre. Bendito Dios de la gloria. Oh, poderoso Rey, limpianos de la mano, Señor, de toda maldad, Padre. Limpia, Señor, nuestra vestidura, papá, bendito Dios. Que nuestro cántaro, Señor, esté rebosando, Padre amado. Que nuestra lámpara esté siempre encendida. Nuevamente, Señor, gracias. No Siremos. Hoy vengo a tus pies, para pedirte perdón. Hoy vengo a tus pies, para pedirte perdón. Pegué contra ti, perdóname Señor Pegué contra ti, perdóname Señor Reconozco que sin ti, ya lo soy con ti Señor Reconozco que sin ti, ya lo soy con ti Señor Pegué contra ti, perdóname Señor Pegué contra ti, perdóname Señor Reconozco que sin ti, ya lo soy con ti Señor Reconozco que sin ti, ya lo soy con ti Señor Pegué contra ti, perdóname Señor Pegué contra ti, perdóname Señor Señor aquí estoy, para adorarte Señor aquí estoy, para adorarte Señor aquí estoy, para adorarte Reconozco que sin ti, ya lo soy con ti Señor Reconozco que sin ti, ya lo soy con ti Señor Pegué contra ti, perdóname Señor Pegué contra ti, perdóname Señor Señor aquí estoy, para adorarte Señor aquí estoy, para adorarte Si bendito Dios, reconozco que sin ti, ya lo soy con ti Reconocemos Señor, que sin ti no somos nada Sin ti Señor, no somos nada Padre amado Y hoy venimos Señor delante de ti, para adorarte Para exaltar Señor tu santo nombre Padre amado Bendito Dios Oh Padre santo, llena Señor el vacío de los corazones Papá Empieza a hablar Señor en cada vida Señor Sana al que ha venido enfermo Padre Oh Bendito Dios Que llegó a ti, perdóname Señor Reconocemos Señor que sin ti nada somos, amado Dios Reconoce que sin ti te lo sonó mi Señor Reconoce que sin ti te lo sonó mi Señor Deje encontrarte, perdóname Señor Deje encontrarte, perdóname Señor Señor aquí estoy, para adorarte Señor aquí estoy, para adorarte Señor aquí estoy, para adorarte Deje encontrarte, perdóname Señor Deje encontrarte, perdóname Señor Nada somos sin su presencia, nada, nada es el hombre Deje encontrarte, perdóname Señor Deje encontrarte, perdóname Señor Deje encontrarte, perdóname Señor Deje encontrarte, perdóname Señor Señor aquí estoy, para adorarte Señor aquí estoy, para adorarte Deje encontrarte, perdóname Señor 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 Señor aquí estoy, para adorarte Deje encontrarte, perdóname Señor 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 Podemos sentir tu presencia, bendito Dios de la gloria Pásate por todo este lugar, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Yo can ir sin ti conmigo, Espíritu Santo Ven aquí con el sol Ven, Espíritu Santo Yo tenés sin ti conmigo, Espíritu Santo No sé lo que haría Ven, Espíritu Santo Ven aquí conmigo, Espíritu Santo Ven aquí conmigo, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven aquí conmigo, 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 Espíritu Santo Yo te necesito en mi vida Ven, Espíritu Santo Ven, haz tu morada dentro de mi corazón Aleluya Vamos, corre más a su presencia y búscale más a Él Y dispongo corazón en esta hora Te necesitamos, Señor Te necesitamos, Señor Así como el siervo oraba por las corrientes de los aguas Te necesitamos, Señor Te deseo de tu presencia Te deseo de ti Te necesitamos más que el aire que respiramos Más, Señor, que el agua que bebemos para amarnos Te necesitamos, Señor La Iglesia de Jesucristo 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 Estás aquí Estás aquí Estás aquí Mi Cristo Y tu espíritu está Hablándome Él está aquí Y su espíritu Estás aquí Estás aquí Estás aquí Y su espíritu Estás aquí Estás aquí Espíritu Santo Podemos Espíritu Santo Señor, Señor Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Y su espíritu Estás aquí Estás aquí Y adorándome Y su espíritu Estás aquí Estás aquí Y su espíritu Espíritu Santo Y su espíritu está En este día En este día Él está aquí 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 Venándome a mí Ahora sé muy bien que estás en ti Ahora sé muy bien que estás en ti Tú estás aquí, Espíritu Santo Estás aquí, bendito Dios de la gloria En estos tiempos, Señor, tú estás buscando adoradores, Señor Que te adoren en espíritu y en verdad, Padre amado Y nosotros, Señor, queremos ser aquellos adoradores, papá Aquellos adoradores, Señor, bendito Dios de la gloria Oh, Padre, Señor, adorarte En este año, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Padre amado En este año, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Padre amado Oh, Santo, 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 eres tú, Señor Estás aquí, Señor, podemos sentirte, podemos sentirte, Señor Oh, Santo, 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 Santo Santo, 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 mi corazón, mi corazón, mi corazón, solo sabe decir que está. Santo, 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 que la santa iglesia adorale. Santo, 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 mi corazón, mi corazón, solo sabe decir que está. Santo, 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 eres tu Padre amado. Santo, 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 santo Tu amor, Señor, es inabotable tu fidelidad, Padre el grande Oh, Señor, Juan, tu amor tienes hacia nosotros, papá A pesar de todo, Señor, tú nos sigues amando A pesar, Señor, de todo, tú permaneces fiel con nosotros, papá Por todo aquello, Señor, nuestro corazón te adora Oh, bendito Dios, de la gloria, Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Solo sabe decir que Santo eres tú Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón, 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 mi ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Y tú me las doy y adoré! ¡Y tú me las doy! ¡Santo, santo, santo! ¡Jos están en ti! ¡Jos están en ti! Yo me siento como tú, me siento como tú Yo te amo y me puedes morir Yo te siento como tú Yo te siento como tú Yo te siento como tú Yo te amo, yo te amo y me puedes morir Tú estás Señor en todo lugar, amado Dios Espíritu Santo Yo te amo y me puedes morir 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 Que el santo de Cristo Estás aquí Señor, en este día Señor amado Mueve los corazones de la vida sedienta Señor Trae libertad Señor, trae sanidad Trae restauración Padre Para aquellos hombres y mujeres Señor Que han venido en este día Señor Tú sabes, tú conoces amado Dios las circunstancias Tú conoces el proceso que están pasando Señor Tú sabes la debilidad, las dificultades Tú sabes las adversidades que están teniendo Padre En esta hora Señor Derrámale tu presencia sobre hombres y mujeres sedientos Y preparados Padre bendito Señor Donde se pone la casa bendecido Padre Vamos iglesia el tiempo que tú te conectas con el Espíritu Santo Por ser el problema que tú estás pasando Solo dile Señor aquí estoy Aquí estoy Padre bendito Y yo necesito de tu presencia en esta mañana Yo necesito de ti amado mío en mi vida y en mi corazón Yo no sé cuál es el problema que tú tienes hermana, hermana No sé cuál ha sido tu propósito en este día que tú estés en aquí Pero vamos, deja todos tus cargas a Él y dile Señor Enfoco a buscar tu presencia Me enfoco Señor a entregarte Todo en este día Todo en este día Alma, cuerpo y espíritu Desfójate de todo, tus cargas de todo Di que el sueño, di que el cansancio impida que tú veas la gloria de Dios Solamente dile aquí estoy Señor Y necesito de tu presencia Necesito irme diferente a casa Tú ha venido con un problema fuerte tal vez Cree que el Señor te va a ayudar en este día Créelo de toda fe, de todo corazón Y si tú ha venido con corazón dispuesto Él lo va a hacer iglesia Él lo va a hacer porque aquí está el amado Espíritu Santo Solo Él puede sanar tu corazón Solo el Espíritu Santo puede ventar la salida de tu alma Y no lo hay como Él Aunque te falten las fuerzas Corre a Él, corre a Él Y Él renovará tus fuerzas Gracias te damos Señor Por permitirnos de adorarte Padre de esta mañana Gracias papito lindo Porque sin ti nada somos Señor Y sin tu presencia nada es el hombre Le damos las gracias en el nombre de Jesús Aleluya Santo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre A Rey de Reyes y señores, señores Y prepara tu corazón Porque es un día de victoria en sus vidas Amén Palmas a Rey de Reyes y señores, señores Les saludamos a todos en el amor del Señor Amén Gracias 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 Gracias